¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted tener ya una persona de 10 años, o sea, ya una persona de 10 años, ya una persona que ya va subiendo. ¿Cómo ve el torneo? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Y qué usted ve ahora en esta actividad? Bueno, gracias a Dios que hoy ya dimos inicio oficialmente a los partidos de este décimo torneo interclube nacional de balonceto superior femenino, dedicado no a la violencia de género, y donde se va a disputar la Copa Sibora Energía Limpia. Ya hoy, tanto aquí como en el Club Pueblo Nuevo, se ha dado cita el club, la élite de Yamasá, como la cañera de Pueblo Nuevo, de Villa Duarte. Y en este preciso momento, simultáneamente, se está jugando en Yaguato, entre el equipo de la Lagunera de San Cristóbal y San Carlos. Dos partidos que están bien reñidos, están muy importantes, las jugadoras han seguido elevando su nivel técnico, que es una gran satisfacción para nosotros de que las jugadoras hayan avanzado sustancialmente en este evento. Nosotros, como Federación Dominicana de Clubes, nos sentimos satisfechos en el día de hoy a dar inicio a este décimo torneo de balonceto superior femenino. Y como decía usted, ya un poco mayor, podríamos decir que ya es una categoría que va para minivac, como quien dice, porque cumple 10 años de una manera ininterrumpida este evento de fomento y desarrollo del balonceto femenino en la República Dominicana. ¿En esta versión de este año están debutando uno o dos equipos nuevos, como la de Yamasá, o hay otro equipo que está debutando en este décimo torneo? Bueno, en esta ocasión están, como tú dices, se han integrado la élite de Yamasá y otro equipo que está disputando en esta décima versión es la Turista del Este, que vienen representando el Este encabezada por la jugadora del Seibo. ¿En cuántas canchas se jugarán durante el torneo, las redes regulares? ¿En cuántas ciudades se estarán jugando? En resumidamente, se estarán jugando en todas las sedes de los equipos que están participando. Llámese en Yamasá, el Seibo, San Cristóbal, aquí en Pueblo Nuevo, Lomina, Sabana Perdida, Los Alcarrizo, Rafael Varia y el club Rafael Leonidas Solano en el sector de Huachupica. Háganle un llamado a los fanáticos para que apoyen a su equipo, al baloncesto femenino que ha resurgido nuevamente después de tanto tiempo que estaba abajo. Bueno, queremos por esta vía hacerle un llamado a todas las fanaticadas del baloncesto en la República Dominicana a que se den cita en cada una de las instalaciones deportivas.